Hoy en Comete el Mundo tenemos una propuesta muy especial. Vamos a preparar un sushi silvestre. Tenemos nuestros camarones, atún fresco y bueno, en vegetales ya pueden reconocer las clásicas de la época, flores de aloe, acá unos yuyos que enseguida vamos a revelar que son. Y bueno, algunas verduritas de estación, la infaltable palta, el pepino. Y vamos a dar inicio junto a unas semillitas silvestres y a un queso crema a esta producción asiática y silvestre acá desde Uruguay. Miren ustedes, recién recolectadas las florcitas de aloe crudas las pusimos directamente en el sushi. Y acá tenemos cerraja, capiquí y rúcula que hacen de cama al atún y al queso crema en esta oportunidad. Y le dan el toque fresco, verde y silvestre junto a la palta, el pepino. Y acá miren, semillas de llantén. Oh, eso le va a dar la textura, el nutriente y las semillas de apio para un toquecito picante de sabor especial en esta mágica preparación. Comete el mundo, hay que ser creativos, incorporar a los silvestres en nuestros platos favoritos. Miren ustedes lo que es el resultado. Es una explosión de colores, de sabores y lo que hay que dar es rienda suelta a la creatividad, una obra de arte. Miren ustedes lo que son los capiquís y las florcitas de aloe decorando tan delicadamente estos manjares. Y bueno, tremendos nutrientes y vitaminas para protegernos de estos fríos. Comete el mundo.